El número 3 El número 3 En la tercera ubicación, el número 7 Malamado, cuarto el número 1 Charlie, faltando 300 El 4, Checo Pérez Se afianza, saca cuerpo y cuerpo Medio de ventaja sobre el número 3 Por adentro, Litter Jordan Tercer 1, Charlie Cuarto está colocado El número 7 Malamado, 200 finales El número 4 Checo Pérez se fue Sacó 3 cuerpos Lo sigue abierto Descontando el número 1 Charlie, pocos metros Gana el 4 Checo Pérez Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco